La Maratona Internacional de Diario La Prensa empieza a calentarse con el inicio de las inscripciones para la 40 edición de la carrera más importante de Honduras. El tradicional evento que se realiza año con año como parte de la Feria Juniana está programado para el 19 de junio a las 6 de la mañana y en el se espera la participación de casi 6.000 corredores. Para inscribirse debe abocarse a cualquiera de las oficinas o agencias de Banpaís a nivel nacional y cancelar el costo de la inscripción que es de 120 lempiras. Las inscripciones cierran el 12 de junio. El recorrido de la Maratona Internacional se mantiene intacto, comenzará frente al comisariato Los Andes. Los patrocinadores han confirmado, como siempre, que habrá sorpresas para los participantes. Como dice nuestra campaña, ¿Quién dijo reto? Y este año una vez más con Actimalta estamos patrocinando por cuarto año consecutivo, ¿verdad? Esta 40 Maratón de la Prensa, donde pues estamos seguros que va a ser un rotundo éxito. Es un evento que ya se ha vuelto icónico, no solamente para los sanpedranos, sino que para el país. Es fácil llegar a 40 años institucionalizando un evento de tal magnitud, un evento que representa la sociedad sanpedrana y sobre todo Honduras con esta maratón que es internacional. Es el primer año, dentro de los 40 años, que Diario La Prensa puede hacer y va a hacer una donación a una organización muy, muy especial. Aquí tengo unos atletas, a pesar de que son bien especiales, muy súper especiales y les voy a pedir que se pongan de pie para que les demos un gran aplauso a los atletas de las Olimpiadas Especiales.